¿Tengo que decirlo? Vale, dentro. ¡Hostia! Perdona, que tenía la batería apagada. Empezamos haciendo el tonto desde el principio. Gallego dice que solo saludamos, que tenemos que hacer más el tonto y menos saludar. Pues aquí tienes, Gallego. Venga, yo también. ¡Mira! ¡Él también tiene que ir de lado! ¡Yo no! ¡Venga, pasa! Humillación by Fran. Me hace una idea. ¡Que está lloviendo! ¡Te tienes que escurrir! Si, porque si no te quitas... ¡Me das con todos los pies en el gesto! ¡Mira! ¡Mira como yo sí que... ¡Pues wiii! ¡Me supone el móvil en la batería! ¡Espera que aflojo los tornillos! ¡El momento! ¡El momento! ¡El momento! ¡Wiii! ¡Uy! ¡Uy, Frank! ¡Uy, Wii! ¡SALTA! ¡Wiii! 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 ¡SALTA! Cualquier tipo de Wiii! ¡Wiii! ¡Se ha roto el Wiii! ¡Me ha pillado el Wiii! ¡Wiii! 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 ¡Ya ha parado! ¡Ya te mareas, eh! ¡Te pones esto aquí! ¡Esta ha sido humillación by Frank Hiper! ¡Hiper! ¡Hiper, super, hiper, mega! ¡Hiper, super, mega! ¡Hiper, super, mega! ¡No! ¡Lo que pasa es que la chaqueta me hace fuerte! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Hoi! ¡Este! ¡No! ¡Te estoy diciendo que te pongas la caseta! ¡Para que no se moje la cámara! ¡Y tú salgas la cámara! ¡Yo creo que no cae! ¡Vosotros veis que caiga! ¡Yo no lo siento tanto! ¡Venga! ¡A ver! ¡Espérate que ya se ve como voy a grabar! ¡Cuidado! ¿Está así con la vez? ¡Cuidado! ¡No! ¡Es un móvil muy caro! ¡Que cueste! ¡Que te pido el dinero! ¡Que cuesta! ¡Y me arruinas! ¡Bueno! ¡31 de marzo del 2012! ¡Enfoca Dani un poco! ¡Dani hombre! ¡Acrécate un poco! ¡Venga! ¡Ya estoy acercado! ¿Se le ve? ¡Bien! ¡Me está diciendo por ahí que ok! ¡Estamos a 31 de marzo! ¡Hoy estamos grabando el día 31 de marzo! ¡Eh! ¡Fran y Dani os contarán una noticia importante eso! ¿Eh? ¡No! ¡Nah! ¡Que eres tonto! ¡Eh! ¡No! 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 y yo podiamos tirarnos media hora diciendo las especificaciones tecnicas del movil yo tambien porque ya tengo aqui el ketchup todavia TEN EL KETCHU DEL TELEPINCHO TEN EL KETCHU DEL TELEPINCHO DEL TELEPINCHO DE LA DEBRA PASA pues ya sabes que hacer con el que AHÍ PUBLICIDAD DIQUE SI CAMPEON ESTE TIRO ES UN CAMPEON bueno, a ver, sigamos este movil podiamos decir 20.000 cosas de ahí pero vamos a decir que cuesta 340 euros ¿y cuanto más? yo solo te digo eso niño eh, creo que es cero ¿no? ¿Cero? ¿porque? pues, porque te hiciste de contrato no me dices de contrato, me lo dieron gratis ahí en tarjeta con los putos oye, ¿que me has dicho tu antes? oye, ¿que me has dicho tu antes? oye, ¿que me has dicho tu antes? CON ORANGE con el NARANJA con el NARANJA, CON ORANGE el NARANJA tiene que ser bueno el NARANJA es de moda, mira yo ya llevo NARANJA ¿me lo veis? un poquito de NARANJA el NARANJA va a ser de moda, amigos con ORANGE se ve NARANJA por todos lados ahora mismo exactamente NARANJA NARANJA a todos NARANJA pero se ve NARANJA, he dicho bueno, eh, ya lo gracias a la luz eh, tenemos un momento así porque yo no era de ORANGE, era de otra compañía pero si eres de ORANGE y te vas a... y renuevas contrato con ORANGE consigues unos puntos y te coges un móvil ORANGE te dan un móvilazo seas de contrato o no seas de contrato seas nuevo o no seas nuevo porque en ORANGE les importa tu felicidad más que el contrato o el dinero porque en ORANGE, como dicen en ORANGE nos importa lo... como eres y dicho esto eh... vamos a hacer... oye... ¿cuánto te han pagado por decir esto? pues lo que cuesta ahora 6 años o sea, más o menos sí, es que han tenido que pagar derecha en tu cuenta es unos 18 euros ¿solo? ¿solo no está mal? ¿por decir eso? oye... 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 no está mal tú eh... y bueno, también me ha pagado Google eso ya lo diremos luego eh... especificaciones la ruta 9 hashtag nuestros Twitter nuestros Twitter ya lo habéis visto página del blog de BlackmenGallegoelblog y... la página del blog donde vais a poder ver todos los vídeos y... el usuario de Youtube JesúsGallego100 que no sé dónde coño está el botón de suscribirse no sé si está aquí o si está aquí no tengo idea está... está aquí ahí está... está aquí y en Android está aquí bueno ¡Muyo gordo! ¡Muyo gordo! ¡Muyo gordo! que... todo esto y más y oiremos diciendo cosas en el segundo vídeo vamos a ver qué hacer en estos y ya bueno Dani like y favorito ahora tú así ya me voy hasta luego